Te comento que en nuestro orgullo de Telemundo hablamos de Gaby Espino y Giancarlos Canela quienes dieron una sesión fotográfica para la revista People en Español. Allí pues hablaron de todo ese amor que se profesan el uno al otro y obviamente este retoño que viene de camino, el que ellas esperan. Ahí vemos esa portada preciosa donde los dos pues obviamente demuestran ese amor y ese cariño para ese bebé que esperan ya muy prontito. También.